Paseos por la Sierra con Alberto Garín Ya tuvimos ocasión de hacer un paseo por la sierra dedicado a la iglesia de San Millán en Segovia. En aquella ocasión explicábamos cómo esta iglesia había quedado curiosamente ubicada sobre un islote que estaba rodeado por una serie de barrancos por donde corrían las torrentes, las escorrentías que conducían hacia el arroyo de Clamores, generando un singular cauce entre todos estos torrentes que circulaban hacia el Clamores en el sector sur de los arrabales de Segovia. Bien, el caso de San Millán no es único, tenemos al menos otras tres parroquias que enclavadas en esos arrabales también se encuentran en estos altozanos rodeados por estas escorrentías. Cuando hablábamos de San Millán recuerden que lo que decíamos es que posiblemente estábamos en una zona de huertas que podía tener un origen tanto romano como quizás ya andalusí y de ahí esa torre campanario que podía ser una reminiscencia de un antiguo minarete. Pero lo llamativo está en tratar de entender que ocurren esas otras tres parroquias que pueden tener una situación similar, es decir, encontrarse en esos altozanos que van a poder ser utilizados como un área de regadíos, de huertas, en la periferia de la primitiva ciudad íbera, posteriormente romana de Segovia. De esas cuatro parroquias al este de Segovia, curiosamente San Millán es la que queda más abajo en esa red de torrentes que van hacia el Arroyo Clambores y Santo Tomás la que queda más arriba. Una iglesia que de nuevo se encuentra en un altozano entre dos escorrentías naturales, una muy marcada por la propia calle de Santo Tomás y la segunda escorrentía queda al otro lado de la fachada principal de la iglesia hacia la calle de Ezequiel González. ¿Qué es lo que estamos viendo en estas islotes que nos vamos encontrando vinculados a las parroquias? Pues como ya comentábamos en el caso de San Villán, lo que nos estamos encontrando son altozanos entre las escorrentías, espacios secos donde es notable que fueron aprovechados para la construcción de estas iglesias, pero debemos de entender que a la larga lo que están haciendo es sacralizando un área donde probablemente la actividad agrícola era notable aprovechando estas torrentes. Una vez más, las cuatro parroquias sabemos de su existencia desde al menos el siglo XII tras la reconquista definitiva del territorio y lo que nos vamos a encontrarnos por tanto es la consolidación de un espacio que ya podía estar ocupado previamente ya fuera de esos tiempos andalusíes, en tiempos romanos o en tiempos perromanos. Y un espacio en el que lo más importante es que dado que estaba a las afueras de la ciudad su principal función era la de la producción agraria vinculada a esas corrientes de agua. Por tanto, es posible que si en el siglo XII se constituyen como parroquias, estos territorios ya hubieran sido empleados con anterioridad para estas explotaciones agrarias. La tercera parroquia es la de Santa Eulalia, situada a media ladera al final de ese parteaguas que era la calle José Zorrilla. Un parteaguas que separaba esas dos escorrentías formadas por la calle Blanca de Silos y la que acabamos de ver en la calle de Santo Tomás. Dos escorrentías que venían a reunirse junto a esta iglesia de Santa Eulalia, donde hoy tenemos la plaza, y que desde allí ya iban a ir a converger hacia el área de San Millán para seguir caminando hacia el Arroyo de Clamores. Lo que estamos viendo en todos estos casos, donde están ubicadas estas parroquias, insisto, es esa idea de aprovechar islotes entre estas escorrentías naturales para colocar los edificios religiosos. Pero sobre todo, y lo más importante, es que estos edificios religiosos, al ocupar estos espacios, lo que están haciendo es sacralizar áreas de explotación agraria. En San Clemente volvemos a tener una situación parecida a la de San Millán y Santa Eulalia, construida a media ladera. Se puede apreciar esa disposición en su fábrica inclinada que desciende hacia la actual Avenida de la Constitución, que es por donde drenaba la escorrentía que pasaba frente a esta iglesia y que comunicaba con toda esa cuenca de Clamores. Es curioso porque esta es la misma escorrentía a la que viene a parar las torrentes que habrían venido desde Santa Eulalia, y que además tiene la característica del lugar de girar hacia el norte, pasando por la plaza del Azoguejo, deriva hacia el sur, para encontrarse allí con ese Arroyo Clamores. Lo que viene a demostrar que los romanos fueron muy inteligentes al aprovechar ese barranco de la plaza del Azoguejo, que en realidad era ese parteaguas donde se dividían las escorrentías que bajaban hacia el río Eresma de las que bajaban hacia el Arroyo de Clamores. Este ejercicio que acabamos de hacer de entender la topografía de las parroquias del Arrabal Sur Oriental de Segovia, esas cuatro que hemos identificado de San Millán, Santo Tomás, Santa Eulalia y San Clemente, podríamos también hacerlo todas vinculadas a las escorrentías que discurren por el cauce del Clamores, podríamos hacerlo también con las parroquias del lado norte, en esencia 2, San Lorenzo y San Marcos, en este caso vinculadas con el río Eresma. A San Lorenzo ya le hemos dedicado un paseo por la sierra, sobre todo analizando los molinos que tenemos en este barrio. Bien, en todos los casos, en las cuatro que hemos visto y en estas dos que quedan en el lado norte, ¿ante qué podemos estar? Siempre están ubicadas las iglesias en estos puntos secos del paisaje, aprovechando un altozano entre torrentes. Hemos hablado de esa sacralización de una explotación agraria. ¿A la larga de qué estamos hablando? Pues estamos hablando del hecho de la existencia, una posible existencia de un área de huertas donde en ese sector seco se podía encontrar la casa, la villa a partir de la cual se llevaba a cabo esa explotación agraria. Ya puede ser una villa romana, ya puede ser una villa andalusí o incluso ya del siglo XII, pero quedémonos con la idea de que fueran romanas. ¿Qué es lo que tendríamos entonces? Tendríamos la ciudad de Segovia, en el centro histórico amurallado, y en torno a esa ciudad una serie de villas donde una fusilización última ya del siglo XII puedan ser estas seis parroquias, con lo que al menos estamos hablando de seis grandes villas en torno a Segovia. Probablemente podría haber más. Y ahí ya tendríamos una explicación del porqué de ese gran acueducto. No está abasteciendo de agua solo a los habitantes que podemos contabilizar al interior de la ciudad, sino a esos que pueden estar distribuidos al exterior en todas estas villas agrícolas. Es decir, no tenemos que imaginarnos un hábitat concentrado en Segovia, en donde, insisto, tenemos hoy ese círculo amurallado, sino un hábitat con una cabecera, la ciudad de Segovia hoy amurallada, y en torno a esa cabecera una gran cantidad de villas rurales, de las que seis pueden ser estas seis parroquias. Pero en este punto nos quedan dos parroquias muy singulares, que no están vinculadas a ninguna de estas escorrentías, ni el cauce del Clamores, ni el cauce del Eresma, que son las de San Salvador y San Justo, que además se encuentran en un punto elevado por encima de ambos cauces, básicamente presidiendo el cauce de todas las escorrentías que van hacia el Arroyo de Clamores, y que nos podemos preguntar ¿qué hacen estas dos? Si todas las demás estaban claramente vinculadas a estas estructuras, a esta topografía que facilitaba el cultivo y en el área seca se colocaba la villa, ¿por qué estas dos parroquias en estos puntos elevados? La respuesta para entender por qué tenemos entonces estas dos parroquias en esos puntos elevados, tendríamos que asociarlas a la construcción del acueducto. Es decir, si cada una de estas iglesias, siguiendo la teoría que aquí hemos expuesto, es la fosilización de una villa agraria previa, en este caso la del Salvador y la de San Justo, que queda un poquito por debajo de El Salvador, lo que sería, sería una villa post-acueducto, puesto que nos encontramos no muy lejos de donde se encuentra el acueducto propiamente dicho, ahí al fondo podemos intuir los arcos en la calle de los Caños, lo que habría ocurrido sería que se pudieron establecer estas últimísimas villas romanas, de nuevo, si la teoría nuestra de que estas iglesias lo que están haciendo es fosilizando estas villas romanas, pues bien, estas últimísimas villas romanas ya no van a depender de las escorrentías de los cauces del Clamores o del Eresma, sino directamente del agua que pudieran tomar desde el acueducto, con lo cual nos encontraríamos ante una situación muy interesante, el hecho de que más allá del agua que el acueducto nutría a la propia ciudad de Segovia, ya se pudieron dar esas conexiones que fueron claramente denunciadas siglos después en los tiempos de los Reyes Católicos, en este barrio de El Salvador, donde lo que se pretendía, por tanto, era urbanizar un terreno que hasta ese momento había sido de difícil ocupación, ante esa ausencia de agua, que ahora ya estaba presente gracias a la construcción del acueducto y que aún hoy podemos ver, por ejemplo, en esta plaza, donde todavía contamos con fuentes públicas. En definitiva, lo que planteamos es que la Segovia Prerromana se encontraba ubicada en la zona alta, en esa zona amurallada y posiblemente en la cercanía del Alcázar, pero pudieron empezar a darse ahí una serie de explotaciones agrarias en las que se incluían el propio caserío de la explotación en el entorno de los valles del Clamores y del Eresma, de los cauces del Clamores y del Eresma en la cercanía de Segovia, que en esa área, como digo, aprovechando las diferentes escorrentías, se colocaban las huertas y en el área seca las casas de esas huertas. Esas estructuras pudieron convertirse en auténticas villas romanas ya durante esa ocupación romana y la fosilización de esas villas romanas son al menos las seis parroquias ya enumeradas a las que se añadieron esas dos más, las del Salvador y San Justo, cuando ya por fin se construye el acueducto y gracias a eso, en estos dos últimos sectores del Salvador y San Justo, pudo llegar el agua que permitiera una vida cotidiana amable a los habitantes de este lugar.